lo que era un secreto a voces ya se cumplió river play está en cuartos de final de copa libertadores acaba de derrotar por dos goles a uno a talleres de córdoba ya colocó lo tiene rival para los cuartos de final será river play como bien dije y muchachos le quiero preguntar a mi gente del chat hay miedo para este partido hay confianza porque ayer colo colo derrotó de gran manera a júnior de barranquilla por todo que le da uno colo colo ganó la ida y ganó la vuelta haciendo una serie espectacular y river play mira este duelo con talleres yo lo vi un duelo igualado pero ya con los refuerzos que llegaron a river play y con la llegada de gallardo para mí era todo mucho más favorable para river y cuando ganaron cuando ganaron en córdoba yo dije no river clasifica hermano y en el monumental también ganaron pero bueno respeto no miedo mazo están cagados partido contra river va a ser gol paiva y palacio ojalá hermanito ojalá bueno ojalá pero hermano es un rival muy difícil el que nos acaba de tocar colo colo define de visitante como en todas las series como colo colo fue el peor segundo colo colo siempre va a definir de visitante para mí va a ser un duelo muy difícil que vamos a tener contra river play para mí en mi opinión por el plantel que tiene ahora capaz que no por actualidad pero por el plantel que tiene ahora con el técnico y todo es el rival más difícil que nos podía haber tocado en la copa pero tampoco hay que quejarse ya estamos entre los ocho mejores en los cuartos de final nos van a tocar rivales así o sea no nos podemos quejar va a ser un partido muy difícil pero la fe siempre va a estar en que podemos clasificar hermanito la fe siempre va a estar para mí river va a ganar en el monumental y luego en argentina va a quedar la cagada nada en el monumental aquí en chile en el monumental de colo colo hay que ganar sí o sí si queremos clasificar muchachos a una supuesta semifinal que va a estar complicado va a estar muy difícil tenemos que ganar sí o sí de local de local siempre hay que ganar muchachos si no ganamos de local la tenemos muy difícil va a ser un duelo muy complicado cabros porque a ver el plantel que tiene river ahora a ver con qué equipo jugó el día de hoy contra talleres a ver a ver a ver bueno ganó 2-1 metió gol borja simón a ver a ver mira el plantel franco armani tremendo arquero campeón del mundo da lo mismo que el guano haya sido suplente todo el tipo es campeón del mundo busto que no refuerzo muy buen jugador la dupla central espectacular paulo díaz nuestro querido paulo díaz que nosotros lo conocemos todo paulo díaz el mejor central chileno y te diría que hasta de américa inclusive espectacular el rendimiento que ha tenido paulo díaz en river pesela pesela es campeón del mundo no cabro pesela es campeón del mundo a mí me suena que pesela jugó un par de partidos en el mundial sí o no es campeón del mundo verdad también está aquí enzo díaz pero river se reforzó con la llegada de cómo se llama este lateral del huevo cuña del huevo cuña que ese sí sé que es campeón del mundo y tremendo refuerzo y tremendo lateral hermano piénsate que esa bala o volados o el que sea va a tener que pasarse a cuña o sea con chetumar y bueno con chetumar y que va a estar difícil pero bueno pero bueno no queda otra que confiar el medio campo simón cranevite cranevite es muy buen jugador no sé cómo es su actualidad pero yo me acuerdo de que cranevite es un gran jugador me acuerdo haberlo visto en la selección argentina en europa no sé cómo es su presente no sé si viene bien viene mal pero lo veo un grandísimo jugador aliéndolo me acuerdo que cuando el año pasado vi un par de partidos de river por solar y todo me acuerdo que era un gran jugador no sé si sigue bien ahora si sigue mal le he perdido un poquito el rastro a river pero bueno la delantera más tan tuono esta es la joven promesa tremendo jugador cabro vi un golazo que clavó el más tan tuono guan vi un golazo en la liga argentina de tiro libre no 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 tremendo hermano tremendo tremendo cuántos años tiene más tan tuono cuántos años tiene 17 del 14 de agosto más tan tuono es menor que yo hueón hermano más tan tuono es menor que yo y más tan tuono yo soy del 21 de febrero de 2007 y más tan tuono jugando copa libertadores y yo aquí que he hecho con mi vida y uno aquí jugando fifa a más tan tuono lo que es el real madrid eso está chequeado no pero capaz por mano tiene 17 años el gol la rompe es tremendo bueno uno aquí haciendo stream y él jugando copa libertadores diferencias diferencias yo con 20 viéndote a hermanito también tiene una borja borja que es un nuevo espectacular nueve seleccionado nacional en colombia tiene muchísimos goles tremendo y mesa mesa si no me equivoco es un jugador que también ha jugado mundiales y todo que tiene experiencia o sea river tiene un tremendo plantel tremendo plantel y el banco de suplentes tiene navareiro colidio echeverry también está lancini yo no sé cómo cómo es lancini en river no sé si es querido o no lancini me acuerdo haberlo visto en el west ham grandísimo jugador no sé si ahora la gente lo quiere no lo quiere porque no jugó ni un minuto pero lancini yo me acuerdo tener una buena opinión de él y ahí está nuestro querido solari putas solari yo sé que lo están matando en river pero solari para hinchas de river tenganle paciencia solari creo que el tipo ha jugado muy mal puede ser pero solari es crack caro solari es crack web pero puta al parecer viene muy mal muy mal y el técnico marcelo gallardo una locura una locura el plantel de river y en esta copa libertadores river play en su grupo como quedó river play que no me acuerdo cómo que en su grupo a ver aquí está river bueno en su liga no viene el todo bien viene noveno o bastante mal en su liga es está bastante lejos los punteros y en la copa libertadores quedó 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 river puntero puntero sólido con 16 puntos 5 victorias un empate fue el mejor puntero de toda la copa si fue el mejor no si es que yo insisto para mí es el rival más complicado que nos podía tocar en toda la copa para mí este river es más complicado que cualquier equipo brasileño yo le tengo mucho respeto a river play el último partido que jugamos con river es uno de mis vídeos más vistos de mi canal de youtube perdimos 4-0 esperemos que no se repita esa historia y que colocó lo para pasar grupo regalado igual si le tocó un grupo accesible pero river lo pasó por arriba bueno ese igual había un nacional que es un buen equipo todo pero bueno pero bueno palmeiras también tuvo un grupo bueno no fue tan complicado su grupo pero aún así mira por ejemplo el mineiro sacó 15 puntos 14 river sacó 16 buen hermano lo pasó por arriba todo en su grupo buen sólido es y en octavo final derrotó a un buen equipo como talleres como talleres de córdoba pero bueno pero bueno habrá que soñar nomás al mi club tendrá que hacer lo suyo almirón creo que perdió todos sus partidos con river cuando estuvo en boca verdad si no me equivoco eso no me deja muy buena espina pero son contextos diferentes porque almirón cuando le tocó jugar con river era en el torneo local hermano ahora estos copa libertadores almirón con almirón hemos jugado tres manos a manos de copa libertadores y los tres lo hemos ganado los tres la fase previa con gol cruz la ganamos de gran manera siendo superiores con trinidense lo mismo y con junior lo mismo sea los tres mano a mano que jugamos en nuestra copa libertadores los dos de fase previa y estos de octavo de final lo hemos pasado siendo superiores y mereciendo la clasificación así que ojo ojo me recuerdan aquí que almirón con la nus eliminó a river plate en las libertadores del 2017 hermano epa epa se repetirá la historia hermanito un robo total ese partido a inocenayo a inocenayo pero bueno yo creo que lo que tiene que hacer colo colo es sí o sí ganar la ida salir a buscarlo a river con personalidad la ida sea uno cero o uno el resultado que sea pero ganar y en la vuelta y refugiarse bien defenderse con todo no creo que colo colo en el estadio de river le juegue como le jugó a junior porque con junior colo colo cuando tenía que defenderse se defendió no metió todo el autobús atrás pero se defendió bien cuando tuvo que aguantarlo lo aguantó cuando junior estaba dejando un par de espacios colo colo se animó a atacar yo no sé si colo colo se anime tanto a atacarle a river plate en el monumental pero bueno este equipo también ha tenido personalidad por más que colo colo no tenga un plantel tan largo todo le jugamos de igual igual a fluminense que si bien perdimos los dos partidos el que vio esos dos partidos sabemos que colo colo capaz que merecía un poquito más sé que el fútbol no va de merecimiento y lo tenemos bastante claro pero en el maracaná tuvimos una de damián pizarro que lo podíamos ver empatado en el monumental fluminense llegó una vez y nos ganó el partido por esa ocasión y esa bala cerró como tres mano a mano pero bueno yo no sé si con almirón en un mano a mano de libertadores le juguemos de igual igual a river pero bueno almirón empató todos los partidos de libertadores con boca menos la final eso es tremendo eh y con colo colo ganó en la ida y la vuelta hermano este equipo ha roto muchas rachas este equipo fue capaz colo colo nunca le había ganado a un equipo en argentina por copa libertadores le ganamos a godo y cruz colo colo nunca en su historia había clasificado a la fase grupo de libertadores desde fase previa lo conseguimos nunca en la historia de la copa libertadores no colo colo es nunca en la historia de la copa libertadores un equipo había clasificado con seis puntos a octavo de final colo colo lo hizo nunca le habíamos ganado a un equipo colombiano en la historia de la copa libertadores lo conseguimos este año nunca colocó en su historia había ganado dos partidos en un mano a mano de copa libertadores lo conseguimos este equipo ha roto caleta de rachas después de seis años volvemos a unos cuartos de final hay que ilusionarse muchachos por más que sea difícil por más que river tenga un plantel tremendo hay que confiar hermanito con más fe que argumento podemos llevarnos de esta serie hermanito nunca le habíamos ganado en argentino en suelo argentino exactamente hermanito en argentina nunca le habíamos ganado un equipo argentino así nomás se repite el 2022 no hermanito en 2022 sé que en el monumental de river habíamos perdido 4-0 y en santiago como habíamos quedado ese partido a ver déjame buscar colo colo versus river 2022 habíamos perdido 2 a 1 hermanito 2-1 golazo de barco ponen hermanito perdimos dos partidos la libertad desde el 2022 pero bueno no queda otra que confiar aguante colo colo mierda con la mea fe para estos cuartos de final que si no me equivoco qué día se jugará a ver a ver a ver si jugará este partido día por aquí ponen 17 de septiembre y la vuelta el 26 tráiganme la copa bueno aguante colo colo mierda vamos y y y y y